Yo creo que somos muy jóvenes en lo que es la fertilización. Hace poco tiempo que empezamos a fertilizar. Por supuesto que empezamos con todo fertilizante sólido del suelo y fertilizante de base. Ahora, yo creo que es el futuro y lo que se viene ahora es la fertilización foliar, que es lo que estamos haciendo nosotros. La idea, o no la idea, lo que estamos haciendo y queremos hacer es calidad. Queremos respetar la calidad y sobre todo la calidad ante cualquier cosa. O sea, preferimos renunciar el no vender o algo, pero nunca renunciar a la calidad. Bien. ¿Es un camino más largo? Por supuesto, porque tiene que justificar la calidad y la parte de la fertilización foliar. Justamente el líquido es mucho más simple, más fácil de incorporar a la planta y de tirárselo a la hoja. Y es mucho más práctico. No nos olvidemos que nosotros como productores, por ahí siempre buscamos simplificar y que lo que sea más ágil es más rápido. Inclusive abaratar. Nuestros productos no solamente fertilizan, sino son productos captadores de cationes y de magnesio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese captador de cationes mejora el agua. Al mejorar el agua, nos damos el lujo de poder mezclar con otros productos fitotóxicos y que andan muy bien y mejoran el agua y mejoran el tratamiento del otro producto. ¿Cuál es el portafolio que tiene Acogra para ofrecerle a los productores? Hoy tenemos lo que es un sulfate de amonio, tenemos un sulfate de amonio mucho más elevado que se llama Acoplex. Y a su vez después tenemos toda una paleta de fertilizantes foliar específicos para cada cultivo. Hasta dos fertilizantes para algún cultivo. Así tenemos para el maní, para el algodón, para la soja, para el maíz. La paleta es amplia. ¿Va resultando la idea de pensar fertilizantes a medida de los cultivos? Es que ya lo estamos haciendo, no es lo que estamos pensando. En el caso del algodón, en el caso del tabaco, en el caso del arroz, en el caso de los cítricos, ya hay medidas para ellos. Bien. Y los resultados se ven en la cancha. Y por supuesto, vos fíjate que hoy, si escuchaste a los algodoneros, realmente hablaron permanentemente del producto nuestro. Cuando nosotros, ¿qué pedimos a los disertantes en este seminario? Que eviten de hablar del producto nuestro. Que hablemos de la fertilización. Que realmente sea un seminario y no que sea una venta de producto. Entonces, le pedimos a ellos que por favor se abstengan a hablar de nuestro producto. Pero en el caso de los algodoneros, vos fíjate que hablaron de nuestro producto. De acá a cinco años, yo creo que vamos a vender muchísimo. Vamos a producir muchos fertilizantes foliar. Creo que se va a volcar la fertilización foliar. Y nosotros vamos a crecer en la paleta. Porque cada vez vamos a hacer más fertilizantes foliar específicos para cada cultivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!